¿Es cierto que tu perro puede volverse agresivo por jugar? 22 claves para poder jugar con tu perro de manera sana y positiva. Vamos a ello. Punto número 1. Motivación para poder aprender. Nosotros necesitamos, para poder trabajar con vuestro perro, y que vuestro perro os responda y que el juego esté bien estructurado, que tengáis muy en cuenta que tenemos que conseguir que el perro tenga muchas ganas de jugar. Para ello es importante que primero juguemos en lugares donde no haya distracciones para convertirnos en la prioridad del perro cuando queramos jugar.